¡Es el grito de las mujeres! Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Dime tu sol Ahora bien, cuando regreses Quiero hablaré tranquilamente Sobre el tema de la tierra Ahora que estuviste lejos Se nos ha dado la luz Dime tu cuenta que es costumbre De lo que existe en el de nosotros Ahora que estuviste lejos Así no pido la estrella Que abasteado el verso No me hizo de ello Con ausencia Y ahora en mi tiempo no crezco Así nos demos mi beso Y nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude verlo tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni me extraño, ni me extrañas Ni me amas, ni me amas Y esta historia que es tan rara Pongamos mucho friar Pongamos mucho friar Ahora que estuviste lejos Se dieron cosas buenas Se dieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Y nos ha dado la soledad 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 ¡Gracias!